¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita que lo vuelves a ver, seis meses después, pues solamente se ve todo chupado, pues sí. Si lo vas a ver diario, no ves esa gran diferencia. Y comparte una anécdota de cuando su abuelo obligó a Marcos a pagar una cuenta de restaurante porque siempre que llegaba ese momento iba a esconderse al baño. Y siempre que llegaba a la cuenta, casualmente se desaparecía. Hasta que se la aplicó, yo a ver, le lleva la cuenta al baño, por favor, la joven. Tiro por ver que llegaba a la cuenta y se paraba al baño, entonces ya se la aplicó. Manuel es el más entusiasmado con la idea de que su vida sea llevada a una serie. Tanto es su cariño y su amor por la vida y que quiere contar todas sus experiencias que ha tenido. No se ha hecho nada, desgraciadamente. En el momento de la mayor planeación, cuando estamos ya procediendo con todos los momentos, el crecimiento legal ya está todo el papel, ya está todo armado, ya listo para que nos diga la productora, arrancamos tal día. O sea, desgraciadamente se tuvo que poner este freno a todo y estamos con eso. ¿Él ya dictó sus memorias? Yo tengo, vaya, yo tengo grabaciones de él, o sea, tengo unas 60 horas de pláticas dentro de Camerino, más las que le he pedido abiertamente que me las dé. ¿Su exclusividad de Televisa se le reintegró? Sí, bendito Dios, es de lo que está ahorita justamente ya viviendo. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿Qué esperan?